Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete, bueno mi gente pues estamos aquí ya ustedes saben, otro videíto más, otro de predicción mi gente y esta es una predicción bastante interesante porque es una predicción en un debut, algo que yo, también mi debut, creo yo que también es mi primera vez que estoy haciendo una predicción en una pelea de debut, pero pues eso, eso Buenas tardes mi gente, bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete, bueno mi gente pues estamos aquí ya ustedes saben con otro videíto de predicción y bueno pues esto es un videíto de predicción distinto podría decir porque sería mi primera vez haciendo una predicción en una pelea de debut, estoy debutando en predicciones de debut, pero si voy a estar analizando la pelea del prospecto cubano Andy Cruz contra su oponente Juan Burgos y como les digo algo que pues nunca he hecho, normalmente no le meto así predicciones a los debutos, pero en esta ocasión creo yo que Andy es un prospecto un poquito único, especial y creo yo pues que con el brinco que está haciendo así en los rankings con este oponente pues hay que chequearlo, hay que chequearlo por eso lo digo, está haciendo un buen jump, o sea está brincando los rankings ya yo he expresado mi preocupación en eso, cuando anunciaron la pelea, cuando estaban hablando de nombres como Gervantes, Kishan y cosas así, yo dije ah diablo espérate, o sea esta gente se están enmandando un poco especialmente este Eddie Han, cuando anuncian con la de Burgos pues a mí ok, Burgos no es un estilo que pues más o menos le favorece a Andy en cuestión, ya que Andy es un contraatacador por lo que he podido ver y como típico boxeo cubano, pero como quiera, esto para mí es un paso bien grande mostré mi preocupación, como lo hice con la Joya Gómez hace unas semanas atrás que le estaba diciendo y hice par de lives comentando sobre que puede ser que era un poquito muy temprano para él vimos lo que pasó con la Joya, esperemos que aprenda de eso, pero no estoy diciendo que le vaya a pasar lo mismo a Andy porque no creo, pero estoy diciendo que deberían cogerlo suavecito, tomar las cosas con calma con el chamanguito, dejar que el chamanguito se centralice bien como profesional y después tú sabes, lo tiramos con los lobos, porque el talento tiene pero bueno, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa vamos a conocer un poquito de estos boxeadores, ya ustedes saben, como siempre hacemos es un debuto, no hay mucho que aprender, por lo menos de Andy en cuestión de lo profesional como pueden ver ahí, cero derrotas, cero victorias pero como pueden ver, de Cuba, pelado derecho, mide 5'9", está residiendo ahora mismo en Miami, Florida pero como ustedes saben, es de Cuba ahora, su oponente, Juan Carlos Burgos, es su primer oponente, su debut pero si vamos aquí a mismo boxeadores, podemos ver el récord a Mateo, por lo menos lo que tiene boxeadores y podemos ver que tiene un récord de 140 peleas, 9 derrotas, 10 de esas peleas fueron por knockout un récord espectacular, como a Mateo y si bajamos por aquí, van a ver a Keyshawn Davis ellos han tenido varias peleas, como pueden ver aquí circulando aquí pero Keyshawn no ha podido librar la coca con Andy, no ha podido librar la coca pero quería mostrarles eso para que ustedes tengan un conocimiento de quién es Andy para los que no lo conocen todavía ahora, tenemos aquí a su oponente a Juan Carlos Burgos 35 y 7 y 3 21 de esas victorias han sido por knockout nunca ha sido knockado mundialmente está rankeado 92 en México está rankeado como número 15 alias el mini Burgos tiene 35 años pero ya está al otro lado del charco 5-9 68 y medio de alcance de Tijuana Baja California México y podemos ver que su último oponente fue contra Keyshawn Davis mira que casualidad y antes de eso pues tuvo una bueno esa fue una derrota y pues tú sabes ha estado tú sabes activo como ustedes saben pues esta pelea y lo más probable esta pelea va a ser en las 135 libras podemos podemos seguir añadiendo leña a esa división que está tú sabes súper caliente súper 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 caliente mi predicción mira Juan Burgos como ustedes vieron en su récord nunca ha sido noqueado creo que hay una primera ocasión para todos creo que Andy puede ser el primero que lo noquee si no pues lo más probable y no le va a dar una escuelita Andy y no va a usar todas sus herramientas su velocidad su su movimiento y no sabemos lo que Burgos va a hacer Burgos va a estar buscándolo va a estar tratando de presionarlo y no recibiendo castigo mientras lo estás tratando de hacer pero esto no es una una pelea que hay que hacer mucho análisis hay que estar buscando mucho porque en realidad este sabemos los dos estilos uno uno es para adelante uno es para presionar y y pues el boxeador en el cubano que viene a moverse a o quién sabe puede ser que que pelea ahí mismo en el parque pero usando sus reflejos usando su velocidad su contraataque y sí veo veo un knockout veo un knockout en mi opinión veo un knockout lo más probable temprano veremos a ver veremos a ver pero esa es mi predicción corillo déjenme saber lo que ustedes piensan eh denle ahí su comentario denle el like suscríbanse suscríbanse si no se han suscrito todavía y ya ustedes saben mi gente sigan al garete hola mi gente ya ustedes saben si les gusto este video denle like suscríbanse en el canal no sean huele hodg siguen al garete hey